Enfoque News Muy buenos días para Enfoque News, nos encontramos en este momento en el Colegio Croata junto a Rosario Rocha, viuda de Franulí, quien es la directora de este establecimiento educativo para conocer acerca de la historia de esta unidad educativa. Muy buenos días, doña Rosario, para Enfoque News. Buenos días. En esta mañana donde felizmente esta revista nos visita vamos a ver de qué manera y cómo el Colegio Croata se ha iniciado en la vida educativa. Hace 23 años que junto con mi esposo ya fallecido tuvimos la idea, principalmente por mi persona, por ser maestra de vocación de muchos años atrás, es que decidimos realizar este emprendimiento de un colegio privado que brinde especialmente a la gente que está cerca a los mercados una educación de excelencia. Felizmente con mucha suerte porque tuvimos aceptación en el medio. De repente el lugar está precisamente al lado de estos centros comerciales para poder captar a todos estos estudiantes que las mamás venden, están ahí en su puesto de trabajo y sus hijos acá en el Colegio Croata. Es así que en el año 99 iniciamos, contamos a la fecha con 24 años, dentro de unos días cumplimos y, repito, entre mi esposo y mi persona, iniciamos este emprendimiento y aquí estamos con subidas y levantadas. En un momento el Colegio Croata tuvo más de mil alumnos. Bajamos, bajamos, la pandemia nos afectó, pero hoy estamos con 240 estimativamente alumnos que distribuidos en los tres niveles y ciclos, en el inicial, en el primario y en el secundario. El fuerte del colegio, como un resumen más rapidito, es la música. Hemos ganado galardones a nivel de las bandas estudiantiles de música, no de guerra, de música, donde los jóvenes interpretan los vientos, estos instrumentos que se llaman fierros, como trombones, bajos, clarinetes, saxos. Hemos ganado grandes premios y uno, el más destacado, que no es su instructor de bandas, Edo Franulich, el mejor instructor de Bolivia. Tiene su pergamino, tiene su reconocimiento a cargo de la Escuela de Altos Estudios Militares, que son los que organizan estos eventos. Por otro lado, la currícula del colegio es la misma de todos. Este año, con una aceptación gigante, se ha recibido robótica, los chicos están locos por pasar, ¿qué más les puedo decir? Este es el colegio. También en el campo deportivo hemos brillado, e inclusive hemos arrojado un estudiante que era de la selección nacional, él también está poniéndose mayor y no creo. Él es Cristian Vargas, ha pasado por las aulas, ha jugado en Stronger en Bílster, en San José, y en la selección nacional. Y así como él, tenemos profesionales en el campo militar, universitario, médicos, etcétera, que el colegio croata ha ido formando a lo largo y ancho de su vida educativa en el colegio. El personal docente, por supuesto, que es calificado porque las autoridades están permanentemente supervisando que esto sea así. Enfoque News.